Hola Libra, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. En el día de hoy Libra estamos compartiendo lecturas y predicciones con todos vosotros desde el 8 al 14 de noviembre, el 8 al 14 inclusive. Comenzando como siempre mis queridísimos Libra por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café, continúo después con las tiradas especiales para el amor, los numeritos de la suerte, los códigos numéricos de los ángeles y los portales para quienes los queráis escuchar, tu arcángel de la semana y su mensaje. Y os pasaré también otras poquitas predicciones con otro oráculo especial sin olvidarnos de esos mensajes como medio que soy que me irán pasando mis guías espirituales para que los comparta con todos vosotros. Bien Libra, recordaros que son lecturas y predicciones súper generales, por ello no a todos os van a estar resonando los mensajes, ir tomando cada uno de vosotros todo lo que en realidad os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación, a vuestra historia Libra. También deciros que son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Puede haber Libra que veáis hoy en las predicciones, este vídeo no os aplique nada, tal vez lo veáis un poquito más adelante y os esté aplicando todo o a lo mejor gran parte de los mensajes. Comenzamos Libra, también quiero daros a vosotros las gracias por los likes y las visualizaciones y por seguirme en el día a día a mí, a mi canal con ese vuestro cariño. Gracias de todo corazón. Comenzamos. Bien Libra, lo primero que me están enfocando, que vais a tener que hacer un viaje, un grupo más minoritario de mis Libra a lo largo de semana entrante, como mucho a la siguiente. Un viaje que sí o sí, forzosamente lo vais a tener que hacer. A ver, yo aquí tengo la primera situación que me enfocan tanto vuestro café como mis guías es que os vais a desplazar para visitar a un ser muy querido vuestro que está pasando por un momento algo un tanto delicado de salud y vais a ir a ver a este familiar. En otros casos vais a tener para otro grupo de Libra que hacer este viaje para terminar de resolver y cerrar una situación que había sido bastante compleja, bastante complicada y que tampoco puedo deciros que se va a arreglar de hoy para mañana porque os estaría mintiendo y eso no va conmigo. No va conmigo el mentir, no va conmigo el sacarme de la manga cosas que no estoy viendo en la mancia que esté interpretando o cosas que me estén diciendo mis guías espirituales. No va con mis principios ni con mi profesionalidad. Entonces, quienes tengáis que hacer este viaje para una situación de tener que resolver algo delicado, algo que os ha complicado bastante la vida y a quienes os esté aplicando lo sabéis que es así, pero tenéis que hacer ese viaje. En algunos casos, porque ahí hay que firmar unos documentos, en otros casos puede haber una reunión familiar, en otros casos con la persona que tú te quieres terminar de separar o divorciar se encuentra en otras tierras y bueno, sí o sí tienes que acudir a ese lugar. Para otro grupo de mis queridísimos Libra, me indican aquí que se van a presentar dos trabajos, dos empleos y tendréis que sopesar la idea con cual me quedo de los dos, es lo que me están indicando aquí. Parece que estas dos propuestas laborales, ambas, parece que son bastante interesantes, con lo cual ahí, bueno, lo tendréis un poquitín difícil. Siguiendo por el tema de lo laboral Libra, algunos de vosotros vais a cambiar o vais a hacer un cambio dentro de la misma empresa, cabe la posibilidad, en otros casos os marcháis de ese lugar de trabajo Libra porque no estáis nada a gusto en ese sitio, sino todo lo contrario. Y estáis haciendo entrevistas, entregando currículum y ese cambio se va a dar. Para algunos de vosotros, jueves, viernes, de semana entrante. Para otros, antes de que finalice el mes de noviembre, porque, como siempre os indico, a todos los signos, no a todos a quienes os apliquen perdón, las predicciones, lógicamente, disculpadme que me dio este hipo que te da tonto. He comido hace un poquito y, bueno, me pongo a hablar deprisa y me da hipo. No a todos a quienes os apliquen las predicciones, lógicamente, os van a llegar al mismo tiempo. Esto es algo que no tenéis que tener en cuenta, Libra. Pero ese cambio se da. Y para mí es, Libra, que estáis esperando noticias, de que os llamen de esa empresa que tanto estáis anhelando, os van a estar llamando. Yo veo que os van a estar llamando viernes o la primera mitad de la semana siguiente. O viernes de la entrante o de lunes a jueves de la siguiente. Más o menos veo que es una propuesta buena. De momento te viene dando esa estabilidad. A lo mejor no son las horas que tú buscas, la jornada completa. A lo mejor no es la actividad que tú querías, no es tu propia actividad. Pero, bueno, de momento veo que lo vais a coger y que se van a ir resolviendo asuntos que tenéis pendientes. Aquí os va a estar comunicando un hombre, ya sea una amistad, ya sea vuestro letrado o ya sea algún funcionario de alguna institución que tenéis ya disponible o lo vais a tener muy pronto, ese dinero que tantas ganas tenéis de recibir. Ese dinero venga de donde tenga que venir que hay documentos. Eso sí, de por medio os van a estar comunicando que esa situación está resuelta y que pronto, probablemente, antes de que finalice el mes de noviembre, para muchos de mis libras estéis disponiendo de ese vuestro dinerito. En líneas generales para libra. Aquí hay un grupo importante, esto es otra predicción, diferente libra para otro grupo de vosotros, que una situación de un dinero, algo que ha supuesto una guerra muy grande para vosotros, una carga muy pesada, que ya casi como que lo dabais por perdido, donde esto se está quitando el sueño, donde esta situación te está creando muchísimas tensiones. Libra, vais a tener a mediados de semana noticias, algunos de vosotros, de que ese dinero ya está prácticamente a vuestra disposición, lo que quiera que sea, lo tenéis resuelto y ganado. A nivel sentimental, libra, yo tengo que deciros, disculpad, que aquí me aparece un grupo de vosotros que habéis tomado en la determinación de separaros, aquí hay una separación, aquí ya de entrada, día de hoy, ya hay un aislamiento, ya hay un distanciamiento por tu parte y por parte de tu ser amado o de tu expareja, ya vosotros sabréis. Aunque esté feo decirlo, libra, pero es la verdad, aquí me están indicando tanto mis espíritus como la simbología de vuestro café, para muchos de vosotros, de quienes os aplique esta predicción en concreto, esta separación con divorcio incluido, ha sido o va a ser una gran liberación para ti. Y con ello viene un cambio tremendo, viene un cambio monumental a tu vida. sentimental y en todos los aspectos. Porque aquí dicen que te vas a estar liberando de muchas situaciones negativas por las que tú has venido pasando. Libra, que estáis solos y solas, sin amores de ningún tipo, llega una persona nuevo o nueva, sea chico o chica, con muchas energías de fuego, de Aries, Leo, Sagitario o Ascendente. Es una persona que viene de haberse separado, de haber roto con una relación no hace mucho tiempo, como mucho tres meses, pero yo creo que menos por el lugar donde me lo está marcando la simbología del café, en la taza. Entonces, esta persona, el destino, el destino os junta. Yo veo que aquí karma, que es un karma que lo tenéis que cumplir, dure meses, dure años o dure en otros casos de por vida, eso solamente lo sabe el universo y yo te lo podría decir con exactitud si fuera una consulta personalizada como es general, no puedo ahí ahondar más. Recordaros que yo no estoy haciendo consultas a nadie y ha llevo dos años que no, porque entre la productora de televisión y mi canal no me da tiempo. Quizás si el día tuviera 48 horas a lo mejor, mis amores, podría hacer un esfuerzo pero solo tiene 24. Entonces, es por eso, mis amores. Vais a estar teniendo noticias de una persona del pasado con muchas energías de tierra y de fuego. Puede ser tierra ascendente en fuego o viceversa. Viene cambiado o cambiada. Tengo que deciros que ya lleva entre dos, tres meses y quizás en algunos casos un poco más solo o sola. No está con nadie. Está viviendo muchas tensiones, mucha pena porque te echa muchísimo de menos. Incluso esta persona puedo visualizar aquí y me dicen mis espíritus que está pasando también hasta por molestias con frecuencia en su espalda de todas esas tensiones. En algunos de los casos se va a comunicar contigo, Libra. En otros no. Viene directamente a tu encuentro. A nivel de energías, vais a pasar una semana muy enérgicos con mucha paz interior, con gran armonía pero con mucho empoderamiento también. Con lo cual el yin y el yang dicen aquí que van a estar súper bien equilibrados. Librando altísimo, Libra. gran parte de vosotros semana entrante. De que se van a tener que cuidar a nivel de salud, mis queridísimos, Libra, con esa orientación preventiva semana entrante. Algunos vais a experimentar una gran mejora, dicen aquí, tanto mis guías como vuestro café tras ese periodo que estáis que venís pasando de un posoperatorio, ese periodo de convarecencia. A partir del miércoles de semana entrante vais a estar experimentando una gran mejora. Me hablan aquí también de los huesos, primordialmente la espalda que también la tenéis que cuidar un grupo importante de Libra. Como siempre digo acudir a vuestros médicos, eso es importante, Libra, y guiaros por esos consejos y tratamientos de vuestro facultativo. Algunos de mis Libra también dicen que os vais a estar sintiendo un poquito más cansados, con más cansancio de lo habitual, un cansancio generalizado pero no por más grave dicen aquí que probablemente a lo mejor porque no descansáis las horas suficientes. Os van a mandar una analítica y a quienes no os la manden en otros casos la tenéis pendiente de hacer. Cuidado con un robo de vehículo. Cuidado con robo de vehículo y si vais a comprar o a vender un vehículo cuidado leer muy bien a la letra diminuta porque aquí pudierais sufrir alguna pérdida sin que después pudieses hacer nada solamente que llevaros las manos a la cabeza. Vais a estar teniendo un ascenso laboral un grupo un grupo más minoritario de mis Libra. Bueno Libra hasta aquí con la lectura del café nos retiréis porque ahora seguimos y continuamos con ese tu arcángel que te va a estar bendiciendo que te va a estar protegiendo y al cual te vas a poder encomendar. Para Libra Sol, Luna, Venus o Ascendente yo os recomiendo que aquí en la plataforma de Youtube miréis vídeos de vuestro Ascendente vuestro Venus vuestro Sol y vuestra Luna para que podáis comparar y tener un abanico mayor de posibilidades a la hora de las predicciones y que podáis sacar esa comparativa con las mías. Tenéis a Gabriel. Gabriel te dice Libra un reto a la medida de tus capacidades te llega aléjate de los dramas y desarrolla la paciencia contigo mismo y con los demás. Alejaros de los dramas ajenos. Es lo que os está repomentando un segundito porque se está poniendo de tormenta antes había sol ahora se está poniendo de tormenta y necesito subir la persiana. Ahora ya sabéis Libra a Gabriel es a quien tenéis que encomendaros a lo largo de semana a entrar y hacerle vuestras peticiones. Vamos ahora con Libra qué mensajes mirad la que cayó así como el que no quiere la cosa esa pareja que te llega qué mensajes ahí nos confirma ese line ese yang y bueno es que ya no hay que sacar más vamos a ver pero saco cinco normalmente un segundito un segundito por favor es que parece que que la gente vamos ni aposta dame un segundito que bloqueo el número y así no me molestan más un segundo ya estamos bueno y los mensajes que tiene el universo tus guías y los míos para ti la primera que saltó como habéis podido comprobar esta carta el amor la pareja el amor llega a tu vida llega para un grupo importante mis queridísimos y una persona muy especial con la que vais a poder empezar un maravilloso romance y va a continuar con una relación bonita estable y duradera el yin y el yang super bien equilibrados nos lo está confirmando tal y como estábamos viendo en vuestra lectura del café la victoria a todos los niveles la victoria en el amor la victoria en que se van a empezar a equilibrar situaciones en tu vida que no tenían equilibrio aquí te dicen que algunos de vosotros cuidado si os piden dinero prestado no lo dejéis porque no lo veis más por otro lado aquí me están hablando también de una situación familiar algunos de vosotros os sentís o os vais a sentir decepcionados o supuestamente engañados por parte de algún miembro o miembros de la familia ya sea familia política o de sangre por una situación que tiene que ver con un dinero así que mis amores pero esta situación se equilibra y tú sales triunfante Libra es lo que os puedo decir ¿vale? seguimos ahora Libra con el amor para Libra que ya están en una relación sea del tipo que sea eso es indiferente puesto que cada uno de vosotros vais a ir tomando todo lo que tenga que ver con vuestra situación lo demás lo soltáis y se lo dejáis al universo para Libra en pareja para Libra en pareja como van a estar del 8 al 14 de noviembre aquí se nos volteó la primera sacamos las otras dos al azar la atracción la atracción para este primer grupo te dicen atraes el amor romántico cuando vives el instante presente con plenitud que viváis con más plenitud y de manera más extensa vuestra relación esa relación que tenéis de la forma que sea actualmente porque con ello va a llegar si tú la vives con mayor intensidad y mayor plenitud va a llegar la felicidad que a lo mejor te está faltando en este momento con tu persona segundo grupo codependencia que olvides que te quites esa dependencia hacia alguien del pasado porque eso está afectando a tu vida amorosa actual amor no correspondido esto es lo que tú sientes o a lo mejor es tú ser amado quien lo siente aquí te dicen no hay suficiente química para que esta relación pueda durar así que mis amores ahí ya vosotros sabréis a quienes os aplique insisto a lo mejor esto no te lo dicen a ti se lo están diciendo a tu pareja a tu ser amado bueno libra bien vamos ahora con libra que están solos y solas en el amor que no tienen a nadie que no están conociendo a nadie y que quieren saber quién les puede quién les puede llegar libra en el amor que están solos y solas que les viene del 8 al 14 de noviembre libra esas energías del corte haz de copas guau libra y el arcano del mundo o sea la creen de la creen mejor imposible llega una persona muy especial para un grupo importante es libra que nos toque desde luego que le dan la felicidad total la plenitud va a ser como la aparición de un ángel en tu vida a todos los niveles primer grupo después de tu estar viviendo estos duros momentos con este cuatro de espadas el universo tenéis juicio y sol el universo te pone a una persona que es tu pareja por destino que es tu relación cárnica con persona que tras ese bonito romance comenzaréis una relación estable maravillosa y duradera alguien se ha alejado de tu vida o tú te has alejado o os habéis alejado ambos aquí dicen que un viaje va a tener mucha importancia para que tú puedas conocer a alguien con mucha magia alguien libra con muchas energías de fuego o ascendente alguien que te va a hacer que tú te sientas súper empoderado o empoderada tercer y último grupo libra en realidad aquí este grupo dicen que no necesitáis una pareja para depender de esa pareja tenéis trabajo gran parte de vosotros tenéis una vida cómoda pero aunque no lo necesitáis aquí llega fuertemente una persona con energías de sagitario y tal vez ascendente en agua o al revés o agua cáncer piscis escorpio con energías de sagitario tanto si es sagitario como si es signo de agua es alguien que viene para dar a tu vida el equilibrio la armonía y la felicidad libra que tanto tú estás necesitando así que aquí me sospeguen estas bonitas energías mis felicitaciones bueno libra vamos ahora con amores del pasado y exparejas si libra van a tener noticias comunicación de amores del pasado de exparejas para libra son luna venuso ascendente primer grupo ya es tiempo esperando las noticias de esta persona y las vais a tener totalmente así nos lo confirman los astros probablemente la comunicación la noticia sea en la noche segundo grupo te han mentido la persona quiere un encuentro contigo la persona dicen aquí viene bastante cambiado cambiada también esa comunicación va a ser en la noche o ya tarde o de madrugada tercer y último grupo aquí ha habido cosas situaciones que no han estado nada claras aquí ha habido engaños aquí ha habido mentiras aquí ha podido haber infidelidades supuestamente ahora la persona se comunica contigo probablemente se presente hasta con un regalito vamos a ver cierro con la cruz gran parte de vosotros de este tercer grupo a los que os aplique esto no le vais a dar la oportunidad borro ni cuenta nueva y en otros casos si se la das es que si se la das la persona se vuelve a retirar de tu vida y la situación o sea volvemos entrarías en el mismo bucle para el tercer grupo ¿vale? para que no se aplique desde luego bueno mis queridísimos libramos con esos numeritos de la suerte ha caído este y ahí se queda y esos códigos numéricos de los portales de Los Ángeles no cayó el as de oros muy bien caído ojalá Dios lo quiera y os caiga un buen premiecito ya muchas personas han cogido un buen premiecito con los números que yo voy dando número completo libra de décimo de lotería para quienes estéis en países que podáis adquirirlo es el número 11.331 bonito número 11.331 terminaciones de dos cifras que te van a dar buenísima suerte van a ser el número 22 el número 66 y el número 44 códigos numéricos de los portales de Los Ángeles por si los queréis escuchar el 11.11 el 33.33 y el 4.444 seguro que Los Ángeles tienen bonitos e importantes mensajes para ti libra libra amores míos hemos llegado hacia el final de vuestro vídeo muchísimas gracias de nuevo de todo corazón si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis con amigos con familia en redes sociales correo electrónico vía whatsapp bueno mis queridísimos libra quienes no estéis suscritos yo os invito a que desde ya desde este mismo momento os suscribáis sabéis que es gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo como también lo es el que tú actives campanita en todos y cada uno de mis vídeos que vayas viendo para que Youtube te pueda enviar esa notificación cada vez que yo suba contenido a este de tu canal tarot palma gitana estar muy pendientes porque llegan sorpresas maravillosas que ni os imagináis gracias libra os quiero feliz semana besitos bendiciones chao